La primera es el primer ejercicio psicológico de la ciudad. ¡Tiempo! ¡Va, va, va! ¡Esa! ¡Lo que tú confías! ¡Lo que tú confías! ¡Lo que tú confías! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! A las dos menos puertas nos mandamos, eh. Es una... Vamos por el precio para... Si nos lo puede, es el vivo a otro YouTube. No, no. ¿Estás hecho? ¿Estamos hecho? ¿Estás hecho? ¿Estás hecho? ¿Estás hecho? ¿Estás hecho? ¿Estás hecho? Vamos, vamos a... Al final volvemos. Hay equipos que... Fueron que eran mucho tiempo, parados, y tal, pero... Lo que hicimos fue dividir los grupos en el Estreo, bueno, para la posibilidad. A lo que vas a hacer. Todos los palmeros en uno grupo. A lo que vas a hacer. Un equipo de Tenerife con la Haca. De otra, de la Haca. ¡A lo que vas a hacer! A tope. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Listo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uno es! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lucha! 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 ¡Ven! ¡Este! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Baja! ¡Ese puede! ¡Fuelta el menETE! ¡Venga! ¡Venga! Venga, vamos, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, uno! ¡Confianza! ¡Confianza! Lo que tú quieras, a ver. ¡Vente! ¡Vamos! Venga, seguimos. Venga, y que la devuelve. Venga, abajo. Venga, lucha. ¡Cuatro, uno! ¡Vamos! 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 Esto va mordiendo LOS FALLES ¡ÍSOLI! ¡LOS FAPAMOS! y el abogado ss a ¡Vamos! 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 ¡Venga, sencillito para atacar tú! ¡Vamos! 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 ¡Venga, que no! ¡Venga, que no te pueda atacar él! ¡Vamos! ¡Comienza! ¡Vamos! 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 ¡Venga, lucha! ¡Estás ahí! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Seguimos jugando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bonito! ¡Está buena! ¡Fuera! ¡Lucha! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Vamos! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Venga vamos, venga, 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 puntito a puntito, vamos. Sigue trabajando con eso. Dios, vamos. 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 Listo, vamos. Uno, cuatro. Dos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigue así. Cuatro, diez. Vamos, venga. Vamos, venga. Seguimos. 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 Ya, pero vamos, venga. Cinco, diez. Tres. Vamos. Vamos. Su. Gracias.